como están bienvenidos a mi canal compro inteligentemente con cupones mi nombre es marcela esta es una segunda compra que hice en show praia aquí les voy a enseñar algunos otros productos que agregué y otros son iguales a mi compra anterior estos suaviteles me imagino que serán de la marca de show praia están a 1.99 pero al comprar los 3 se los van a estar cobrando a un dólar y 77 entonces así por los 3 se les va a hacer un total de 5 dólares y 31 centavos entonces hay un cupón digital lo mandaran a su cuenta entonces si les va a descortar 3 dólares ese cupones de 3 dólares en la compra de los 3 quedando así a 2 dólares y 31 centavos y los dividen entre los tres productos les queda a 77 centavos por cada uno por lo cual es un excelente precio estos loréal ya saben que están a 2 por 7 dólares pero yo conseguí hoy otro circular estos son de los que llegan a la casa por lo cual hay unos este personas que no los imagino que no los utilizan por lo cual yo anduve buscando en las calles y encontré este cupón de los que dejan los carteros con todos los volantes entonces aquí éste logré conseguir entonces van a dar este cupón este de tres productos les van a estar costando a 7 dólares con este cupón pero aquí tiene que tienen que comprar más de 10 dólares entonces así me los cobraron a 3 por 7 dólares entonces di el cupón el cupón de 2 dólares por el tercer producto y entonces ya que ya no hay cupones digitales porque ya éste me los descontaron entonces así me quedo a pagar un dólar es lo que pagué pero si se está imprimiendo la catalina se me imprimió de un dólar y 75 centavos si ustedes comprarán dos se les va a estar imprimiendo una catalina de un dólar si comprarán tres pues esta catalina y si comprarán los cuatro productos se les va a estar imprimiendo la catalina de 2 dólares y 50 centavos yo por lo cual no me había dado cuenta el día domingo hasta el día lunes no recuerdo qué canal fue que empezó este a nombrar de las catalinas y vi otros canales también en inglés casi por lo regular todos los canales que he visto son en inglés no sé no recuerdo creo que hay un canal que en español pero creo que hace rara vez hace este ofertas y entonces ahí fue donde me enteré lo de la catalina pero yo por lo cual había yo ido este el día domingo el día domingo si el día domingo fui este a hacer mi compra pero en donde estaba yo pagando había y antes que empezara yo a escanear mis productos había un cupón esté ahí atorado en la máquina y entonces por eso no me di cuenta que estaba dando la la catalina y entonces ya hoy que termine de bueno pues escanear mis mis cupones me salió una catalina de una catalina un cupón de dos dólares parece que son para unas toallitas sanitarias y digo entonces si no no me dio la catalina pero ya cuando ya pagué este ya entonces después que pagué se me imprimió la entonces la catalina entonces si tiene uno que primero que pagar porque si escanea uno de los productos y llega a salir la catalina pues va a decir que también no le conviene podemos regresar el producto y solamente nos quedamos con la catalina y yo creo que se imprime es después que ya uno paga y entonces pues si ya les deje saber que si está imprimiendo la catalina por lo cual si ustedes quisieran hacer otra oferta o ya le hicieron espero que la cajera pues le haya regresado su catalina yo por lo cual les digo yo yo pago solo en las máquinas claro para para los cupones pues tiene que ir a fuerza la cajera para para autorizarlos y ellas mismas pasarlos y pues bueno entonces este tylenon está está a cuatro dólares con cuarenta y nueve que sería este entonces hay un cupón digital de dos dólares lo mandarán a su cuenta y entonces di este cupón de dos dólares por lo cual así me quedo a 49 centavos este otro producto eso es para los que sufren de acidez está dos con 99 entonces di este cupón de dos dólares me quedo pues a 99 centavos por lo cual pues se me hizo un excelente precio ya si ustedes ocupan estos productos y pues es de 72 unidades volví a comprar los quesos están a dos por cuatro dólares pero les digo que volví a conseguir el este volante a dos por tres dólares entonces di el cupón y me equivoqué de cupón si ustedes no tuvieran el cupón de 60 centavos les conviene mejor el de 60 centavos porque este multiplicaría duplicaría doblaría como se les diga híjole yo saqué este de este de un dólar ahorita y este pero den el de 60 centavos es mejor entonces si van a dar el de 60 centavos entonces el cupón doblaría les quedaría pagar un dólar y 80 centavos y los viviente los dos productos les queda a 90 centavos y así pues si dan este pues les quedaría a cuánto les quedaría a un dólar bueno que serían por 10 centavos pero bueno 20 centavos entre los dos pues está mejor estos productos están a 2 con 90 con 90 centavos compré solamente dos y van a dar este cupón de unos 50 pues les va a quedar a un dólar y 40 centavos aquí estas galletas están a 2 con 88 entonces si también darían el cupón que está en el circular se los cobrarían a un dólar y 77 centavos por uno pero como yo tengo este cupón de un dólar en la compra de dos pues me combino este agregar otro producto entonces el otro me lo cobraron a 2 con 88 el otro 177 se me hizo total de 4 con 65 menos el cupón de un dólar entonces si me quedo a pagar 3 con 68 si los de entre los dos productos me queda un dólar y 82 centavos no es mucho la diferencia de unos 77 a 188 y ya me traje dos galletas había en en check out 51 reembolso pero lo anduve buscando y ya no está si ustedes lo tuvieran pero me imagino que ya se acabó el dinero y entonces nuevamente volví a comprar el aceite creo que está 5 con 99 el precio regular pero con este cupón pues me quedó a 3 con 99 y pues eso serían todos los productos que compré les digo más que nada fui para para verlo de los l'oréal si es que si era verdad que estaba imprimiendo la catalina y por lo cual pues les digo que si me imprimió aquí está la de dónde es y pues aquí está que se va a vencer para sería 10 para el 319 costanto 319 bueno casi tiene bueno las otras que se me han imprimido casi siempre por lo regular duran este 8 días pero yo creo que este dura más no muy bueno algo así a mi recibo donde lo dejé ahí no me acuerdo dónde deje y pues aquí está todo lo que compré aquí si éste se me descontaron todos los cupones aquí solamente vi que digo estos cupones de que son no pero si me descontaron estos me los pusieron manualmente los del pollo este y pues me los pusieron ahora sí que tres veces me descontaron un dólar ahí está el de la el del queso les digo que di el de 60 centavos para estos y pues el cupón dobló les digo ahorita les saqué ese pero es mejor el de 60 centavos porque como dobla pues van a ser 20 centavos más que les van a estar descontando se me hizo un total de 17 dólares con 41 pero me regresaron la catalina pues me quedaron como a 15 dólares y 15 centavos prácticamente les digo que pagué casi por la comida bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like escribanse a mi canal nos vemos hasta la próxima bye